Boleta única electrónica es un sistema de voto electrónico que se utiliza en las elecciones. Está siendo llevado adelante en lugares como en la provincia de Salta, en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos conocer pormenores al respecto y nos hemos puesto en contacto con Javier Smaldone. Él es especialista en informática, en este momento está en Buenos Aires participando de un congreso. Así que bueno, vamos a compartir una charla telefónica con él. Javier Smaldone, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Pantalla Libre. Hola, buenos días. Un placer. ¿Qué tal? Bueno, sabemos que estás abordando la temática en un congreso. ¿Cuál es el tema de tu ponencia? Es un congreso de seguridad informática, el más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo. Y es la segunda vez que venimos en dos años a presentar justamente el caso del sistema de voto electrónico que primero se usó, como bien dijiste, en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, y ahora se propone para su uso en todo el país en las elecciones nacionales. ¿Cuál es la confiabilidad de este sistema? En general, el problema con los sistemas de votación electrónica, que los hay de tipos, de formas muy diversas, este es un tema que viene en el mundo investigándose y probándose desde hace más de 40 años, tienen todos el mismo problema de fondo, que el estado del arte de la ciencia y de la disciplina informática a la fecha no permite brindar las garantías que se requieren para el uso de este tipo de sistemas en la votación en un sistema democrático. ¿Asegura el secreto de sufragio este voto? Precisamente es lo que más sufre. No podemos hoy los informáticos construir un sistema y demostrar que ese sistema preserva o brinda la suficiente garantía para el secreto del voto. Entonces, la gente normalmente se enfoca más en cuestiones relacionadas con el fraude, entendiendo por esto la adulteración de votos, pero hay un problema que es anterior y que es la garantía del secreto, y que es la razón por la cual después tenemos que complicarnos la vida tratando de buscar la forma de emitir el voto y luego de contarlo justamente en aras de preservar ese secreto. Pues bien, la informática hoy, lamentablemente, y esto es lo que el mundo desarrollado ha concluido luego de muchos intentos fallidos, sobre todo en países tecnológicamente muy desarrollados, como Alemania, como Holanda, como el Reino Unido, como los propios Estados Unidos, que habiendo llegado a un pico de implantación de este tipo de sistemas, ha retrocedido bastante y está muy preocupado de cara a las elecciones del próximo 8 de noviembre. La libre decisión del votante se vería vulnerada, entonces, en este caso, de acuerdo a la experiencia que se está teniendo aquí y en otros lugares. La experiencia internacional ha sido muy variada y con problemas de todo tipo, problemas de resultados directamente imposibles, como cantidad de votos negativos, pero en algunos sistemas un poco más antiguos. En sistemas como el que se propone usar aquí, que al menos tiene un respaldo en papel, hay una mayor garantía respecto de la exactitud del resultado, de la imposibilidad de alterar votos, aunque aún puede hacerse usando algunos trucos que involucran justamente la parte informática del sistema. Pero el problema más grave es la preservación del secreto, cosa que, por ejemplo, hay en los países que se usa, en los poquísimos países en los que se usa este tipo de sistemas hoy en el mundo, que básicamente, masivamente son tres, son la India, Brasil y Venezuela, en los tres casos hay severos cuestionamientos cuando no pruebas fehacientes de que se puede violar el secreto del voto en este tipo de sistemas. El título de tu ponencia es Una mala elección, y presenta un doble discurso esa frase. ¿A qué haces referencia? A la mala elección, a la hora de solucionar los problemas que es cierto tiene nuestro actual sistema, que está un poco viejo, ha envejecido con el tiempo, han surgido prácticas que todos conocemos, que hemos visto hasta en informes televisivos, nos ha quedado patente a todas las cosas que permite hacer hoy nuestro sistema electoral. Es cierto que necesita una mejora, una reforma, una modernización, pero es, a nuestro juicio, una mala elección, porque justamente es un camino que ya ha sido intentado por otros países hace mucho tiempo y los resultados no han sido buenos. A tu criterio, ¿cuál sería la contrapropuesta? Otra vez, mirando la experiencia mundial, y mirando también la experiencia local, en el caso de nuestra provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, en donde se ha implementado un sistema de boleta única, vemos que eso ha resuelto los problemas más graves, quizá que son el tema del robo de boletas, de las boletas falsas. Obviamente, sistemas de boleta única, hay muchísimas variantes y hay mucho para discutir. El modelo cordobés se puede mejorar bastante, el Santa Fe también. Y luego sí, el uso de la informática, pero no en el momento de emisión del voto, donde hay que preservar un secreto, y la informática, como te decía, no brinda las garantías, sino posteriormente, en el escrutinio de mesa, en la transmisión de los resultados, en la publicación del escrutinio definitivo, provisorio y luego definitivo, ahí sí se pueden utilizar muchas herramientas informáticas y de formas muy diversas para lograr más y mayores controles, mejores controles, y habilitar incluso a la ciudadanía toda a oficiar de una especie de fiscal con solamente contar con una conexión de Internet. Javier, este es un tema que merece un abordaje exhaustivo, así que te vamos a proponer, cuando regreses de Buenos Aires, de este Congreso, una presencia aquí en vivo, en los estudios de pantalla libre de UNIRIO TV, para compartir pormenores de la disertación y, por supuesto, de este sistema que es necesario conocer, reconocer, analizar y debatir. Con gusto, y justamente para cerrarte lo que decías, merece una amplia discusión y lamentablemente es lo que no va a tener, porque este proyecto ya ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se encamina a su aprobación en la Cámara de Senadores. Bien, al respecto entonces vamos a estar ahondando. Javier Esmaldone, muchas gracias, que tenga buenos días. Un gusto igualmente y hasta pronto. Gracias. Gracias.